Pues una página, un portal para que los mayores de 60 años pudieran registrarse para que los vayan agendando y aplicarles la vacuna contra el COVID. Y como es costumbre en este gobierno de ineptos, a las 3 de la tarde, que son en este momento, son las 3 con 7 minutos, no es posible entrar. Han podido entrar unos cuantos. ¿Y por qué? Porque son inútiles en este gobierno. Además de imbéciles, además de ignorantes, son inútiles. No pueden. Todo les sale mal. ¿Y por qué todo les sale mal? Pues porque son ineptos. No saben gobernar, no saben administrar, no saben mantener la seguridad, no saben mantener la salud de los ciudadanos. Son verdaderos ineptos en todas las disciplinas del ejercicio del poder. Mire, nosotros hicimos el ejercicio de poner a una persona que le salga un ingeniero en sistemas y nos reporta con regularidad en estas horas, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 horas. No puede entrar. Y hay muchos defensores, obviamente, los aplaudidores, que salen con la mamada, perdón Carmen y todos aquellos que les molesta que digamos aquí palabrotas, que salen con la mamada de que tengan paciencia. No, señores. Usted imagínese si, por ejemplo, algunas de las plataformas de streaming, donde usted quiere ver una película, le pusieran un letrerito. Tenga paciencia porque su película la va a poder ver usted en 24 horas hasta que baje la demanda. No mamen. ¿No? Bueno, un gobierno con toda la capacidad del Estado que no puede, pues es un gobierno fracasado. ¿No? Bueno, vamos a platicar de eso. Además, la vacuna Sputnik resulta que la más influyente de las publicaciones científicas, esta que se conoce como The Lance, la lanceta, bueno, pues dice que cumple la vacuna rusa, Sputnik. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto porque, mire, más que geopolítica y más que cuestiones ideológicas, yo creo en la ciencia. Yo sí creo en los científicos, de el color que sean. Y bueno, pues en este caso, la revista The Lancet es una revista prestigiada. Es una revista en la que participan en su consejo editorial los científicos de primer nivel. Y si The Lance dice que cumple, yo confío en los científicos de esta publicación que se llama La Lanceta. ¿Sí? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto, aplaudimos. Pero, además, déjeme platicarle. Ya le había adelantado hace algunos días que el pasado fin de semana, antes del fin de semana, creo que fue jueves, entrevistamos a un médico que es secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y lo entrevistamos para el programa La Báscula, allá en el Canal Mexiquense, que hoy en la noche se transmite ese programa. Y este diputado, que es un médico muy reconocido, con títulos, pues, no son usuales esta cantidad de títulos. Bueno, pues, este médico nos dijo, desde el jueves pasado, por eso yo confié en, pues, el resultado de esta investigación, nos dijo, cualquier investigación que se esté haciendo y cualquier desarrollo científico en torno a la vacuna, debe ser confiable. ¿Por qué razón? Y nos lo explicó. Nos dijo, porque la ciencia en todo el mundo tiene un nivel más o menos homogéneo y cualquiera de las vacunas va a dar buenos resultados. Entonces, nosotros aquí hemos sido críticos de la vacuna rusa porque no había claridad. Bueno, hoy que hay claridad, bueno, pues, aplaudimos que la tengamos al alcance. ¿Sí? Vamos a platicar de eso también. Bueno, luego, pues, el señor Gatell salió con la estupidez del día. Ya sabe que es el más estúpido, pues, del gabinete. Yo no sé si porque sea el más estúpido o porque es el que más habla, ergo, el que más estupideces dice. Salió con la estupidez de que, pues, no es necesario cerrar las fronteras y los aeropuertos y demás a otras personas que vengan de otras latitudes. ¿Por qué? Porque las personas no viajan cuando están enfermas. ¡Ah! No, bueno, es un verdadero imbécil. Es la imbecilidad más grande. Yo creo que hemos escuchado, ¿no? Después de aquella de que, pues, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, o después de aquella de que, pues, los que ya murieron, ya murieron, y los que no, pues, no. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a platicar de ese asunto. Es un bodrio este gobierno. Bueno, ¿con qué arrancamos, jóvenes? Vamos a ver estos memes. América Pacheco, muy viejo para la beca, muy joven para la vacuna. Tuit robado. Ese es un gran tuit. Muy viejo para la beca y muy joven para la vacuna. Este es Paola Parra. Yo a mi computadora. Registra a mi mamá, cabrón. Tómala, güey. Por cierto, que hay por ahí algunos tuits, no, bueno, que son de risa loca. Hay algunas personas que no quieren reconocer su edad y entonces ponen tuits diciendo, quise inscribir a mi mamá que tiene, o a mi papá que tiene 80 años y no pude. Señores, reconozcan que ya están en el sexto piso o que ya rebasaron el sexto piso. No sean farsantes. No, bueno, no tienen madre. Y en este sitio se pueden registrar los adultos mayores. Ah, miren nada más. ¿Sí? No se puede acceder a este sitio. ¿Cómo ve? Un fracaso total. Mire, el gobierno de López es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Sonata. Los becarios siguen perforando las tarjetas para levantar el sitio de las vacunas. Paciencia. No. Con el cuento de la paciencia, imagínese si Netflix o todas estas, no, bueno, es el colmo, ¿no? Un sitio web caído para anotarse en la lista de espera de las vacunas que no han llegado. Ni ve que tú sí, ¿no? Bueno. Pero además, imagínese, se les cayó el sistema, pues claro, se lo encargaron a Bartlett, ¿no? Son unos imbéciles. ¿O no? Luis Fernando García. Supongo con el fiasco de la página de la vacuna, ya quedó constatada la pregunta, ¿es viable que el gobierno gestione una red social? No, pues sí. ¿Cómo ve? No. Son de los verdaderos genios. ¿A poco no? ¿Qué más? Alejandro Rosas. Dicen que Calderón tiró la página para el registro de vacunación. Dicen. No, a mí lo que me dijeron es que se la encargaron a Bartlett. El extraño retorno del doctor Caris Salazar. Están caídos los servicios de la nación, ¿entendieron? Los servidores de la nación. Ni doy risa. Los servidores de la nación están caídos. Muchas gracias. Gracias.